Si esto quieren, de acuerdo, aquí está mi renuncia. Ojalá no me arrepienta de esto. Por mí y por mi heroico México. No conozco hecho alguno imputable a mí que motivara ese fenómeno social. Pero permitiendo, sin conceder, que pueda ser un culpable inconsciente, esa posibilidad hace de mi persona la menos a propósito para raciocinar y decir sobre mi propia culpabilidad. En tal concepto, respetando, como siempre he respetado la voluntad del pueblo y de conformidad con el artículo 82 de la Constitución Federal, vengo ante la suprema representación de la Nación a dimitir sin reserva el encargo de presidente constitucional de la República, con que me honró el pueblo nacional. Y lo hago con tanta más razón, cuanto que para retenerlo, sería necesario seguir derramando sangre mexicana, abatiendo el crédito de la Nación, derrochando sus riquezas, cegando sus fuentes y exponiendo su política a conflictos internacionales.